Diga, no acepto la enfermedad, no acepto la ruina, no acepto la muerte prematura, no acepto la maldición, no acepto el fracaso, no acepto la bancarrota, no acepto la destrucción, no acepto hijos drogadictos, no acepto el secuestro, no acepto el robo. Todo lo que venga a tu mente que te haga creer, que te condene, que te haga sentir inferior, que te meta temor, échalo fuera, derríbalo, porque tu mente tiene que estar alineada al pensamiento de Dios. ¿Cuántos van a derribar fortaleza? ¿Sabe qué es lo que le pasa al que sufre de insomnio? Que toda la noche se la pasa hablando con el diablo hasta las 6 de la mañana, el diablo le da sueño y se va y él todavía se queda dormido, despierto, perdón. Diga, no voy a hablar más con Satanás en mi mente. Eso es lo que te está matando, que Satanás te ha sugestionado, Satanás te ha hecho creer lo que tú no eres. Y por eso, la liberación completa de tu vida va a venir cuando tú sepas desautorizar y derribar los argumentos que Satanás ha logrado meter en tu cabeza. Aló, diga una mente corrompida. Diga, en esta noche el Señor me va a renovar. Hermano, pero ¿cómo Dios me va a renovar? Bueno, hay dos cosas que tenemos a favor. Número uno, tenemos la unción. Número dos, tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Tenemos la cobertura. Tenemos la revelación. Ahora lo que falta es la disposición suya. El pastor ha hecho un trabajo, me ha traído. El Señor me ha dado un llamado genuino para esta área, la guerra espiritual. El pastor me ha traído, ha colocado el recurso, ha traído el instrumento, toda la atmósfera está lista. Ahora Dios quiere que tú te dispongas para que ocurra un milagro en esta noche. ¡Wow! ¿Sabe por qué muchos líderes caen? Porque todavía no han sido liberados en su mente de cosas del pasado. Le voy a explicar etimologías que se manejan en la guerra espiritual. La guerra espiritual, el éxito de la guerra espiritual no está en estar correteando al diablo, sino en saberle cerrar puertas. ¿Se escuchaste? Anótalo y no te voy a cobrar más nada. El éxito de la guerra espiritual no consiste en estar correteando al diablo, sino saberle cerrar puertas. Si tú le cierras las puertas al diablo, el mismo se va a estrellar. Estrelló con Cristo en el monte, en el desierto, se estrelló. Y como no pudo entrar, el mismo se tuvo que ir. Diga, en esta noche el Señor viene sobre mí con una unción de fortaleza. ¡Apláudalo! 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 Cuando una persona... Un día esto voy a hablar, si me permite el Señor hablar esta semana, porque tengo muchos temas. La hermana Jimbella me decía, ¿qué vas a hablar esta noche? Y le dije, yo ni sé qué voy a hablar. Porque son tantos los temas que tengo de guerra espiritual, que a veces ni sé por dónde empezar. Pero una cosa es el pecado, una cosa es la maldad y otra cosa es la iniquidad. Y cuando usted se compre ese mensaje, usted se va a quitar la piedra en el zapato teológica por mil años, que tiene el concilio suyo referente a la guerra espiritual. ¡Amén! Una cosa es pecado, una cosa es maldad y la otra cosa es iniquidad. Vamos a hablar de la iniquidad. La iniquidad es lo que usted arrastra genéticamente en los miembros. Cromosoma, genética, ácido desoxirribonocleico, ADN. Pablo decía, En mi hombre interior, otro mundo, el del espíritu. Hay gente que habla lengua y está enchamucada. Y dice, ¡ay! Y dicen los hermanos, pero ¿cómo ese hermano le salió un demonio y él era líder y hablaba lengua? Es que hay mucha gente que habla lengua y puede tener demonios. Porque el mundo del espíritu es diferente al mundo de la carne. ¿Me hago entender? Usted puede tener una iniquidad, usted puede tener un espíritu ministrándole en la carne y usted puede ser una persona espiritual. Yo me acuerdo, yo me acuerdo una vez que yo me descarrié y yo hablaba lenguas borracho. Y entre más, yo llegaba borracho a la casa y empezaba a hablar lenguas. Yo, borracho, echaba fuera demonio. Oraba por la gente y Dios la sanaba borracho porque los dones son irrevocables. ¿Me hago entender? Esto parece que le está rompiendo la cabeza a más de uno. Mire, escúcheme. Pablo dijo, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Usted le gusta venir a la iglesia porque usted tiene un hombre interior que quiere aprender de Dios? Vamos a la campaña, vamos a ver que el Señor nos va a hablar. Pero cuando sale, está la ley de los miembros. Que es lo que lo lleva cautivo al pecado. Y dijo Pablo, porque el querer, el bien, está en mí. Pero en la carne no lo quiero hacer. Y veo que hay una ley que se revela contra la ley del espíritu y me lleva cautivo al pecado. ¿Me hago entender? O sea que hay mucha gente que en su espíritu tienen a Cristo. Están lavados. Están perdonados. Pero en la carne todavía están arrastrando concupiscencia. Están arrastrando iniquidad. Están arrastrando patrones de conducta. Porque es una cosa genética. Un día de estos voy a hablar de eso. ¿Y qué es la iniquidad? Son los malos hábitos que usted arrastra genéticamente. Independientemente de las malas conductas que su padre practicaba. O sus ancestros. Por ejemplo. Si su ancestro, su abuelo, era homosexual. Probablemente usted va a tener una tendencia que le gusten las personas del mismo sexo. Una cosa es estar libre y otra cosa es estar reprimido. Hay hermanos que son salvos pero son homosexuales reprimidos. La única diferencia fue que dejaron de pecar por miedo pero todavía no están libres. En cualquier momento otra vez vuelven y caen. ¿Me está comprendiendo? Diga una cosa es estar reprimido. Por ejemplo. Hay hermanos que no toman cerveza por miedo pero por dentro desean pegarse una bien fría. Hay hermanos que se emborrachan con tomate. Tomate una que no te hace daño. Tomate aunque sea una que hoy es Navidad. Tomate una por tu mamá. Tomate una por el finado. Tomate una porque es la fiesta de la niña. Y Pablo tenía ese problema. Pablo en su mundo interior quería adorar a Dios. Pero en la carne. Tenía la famosa ley de los miembros. Un día estos vamos a hablar de eso. Genética. Todo lo cochino uno lo hereda en la carne. Sexualismo del papá. La prostitución de la abuela. El jugador. El jugador. La borrachera. Todo eso es la genética y los malos hábitos. Que por herencia arrastramos en las leyes orgánicas y genéticas. ¿Me hago entender? Diga conmigo. Toda cabra tira para el monte. Hijo de tigre sale pintado hermano. ¿Y cómo hizo Pablo eso? ¿Cómo fue libre? Cuando el Señor lo liberó. Cuando el Señor rompió. Cuando el Señor quebró la maldición de iniquidad de los padres. ¿Cuántos aplauden en nombre del Señor? ¿Por qué está hablando de eso Rabino? Porque hay gente que todavía tiene un registro genético en su mente. No perdone kauzarte. No perdone.